Acerca del huracán Milton, que como ya sabemos dejó destrucción y al menos 16 muertos en Florida, las labores de rescate continúan, así como la evaluación de daños. El huracán Milton dejó al menos 16 muertos al atravesar Florida, donde los socorristas han rescatado a unas mil personas. Los barcos patrullan la zona listos para ayudar a los residentes que necesiten evacuación. A medida que la tormenta retrocede, dejando casas, coches y árboles sumergidos, las secuelas revelan un saldo de muertos de al menos 16. El gobernador Ron DeSantis advirtió que cualquier nuevo fallecimiento de las secuelas de la tormenta podría evitarse si los residentes atienden las advertencias de las autoridades. Pero lo que también estamos viendo es que ahora estamos en un periodo en el que hay muertes que se pueden prevenir. Hemos tenido muertes debido a la interacción con cables eléctricos caídos en el agua. Estamos viendo peligros que siguen ahí, así que tengan cuidado. Por su parte, el presidente Joe Biden afirmó que los daños que dejó el huracán ascienden a 50 mil millones de dólares. El mandatario visitará el domingo las áreas afectadas por el huracán. Los expertos calculan que, según las primeras estimaciones, podría ser más, podría ser menos, pero estiman que causó daños por alrededor de 50 mil millones de dólares solo por el huracán Milton. Solo 50 mil millones de dólares. Hasta hoy, casi 2 millones 500 mil hogares y empresas permanecían sin electricidad y algunas zonas devastadas e inundadas por la tormenta. En el recuento de daños se incluye una grúa que se desplomó en el centro de San Petersburgo, donde Milton también derribó árboles, arrancó techos de edificios y dejó un rastro de destrucción a lo largo de la costa. Luego de la cancelación de cientos de vuelos, empiezan a reabrir los aeropuertos. Los primeros en hacerlo, aunque de forma parcial, son los de Tampa y de Orlando. Uno TV